435 arriba suave pero un 435 es porque somos 3 somos 3 excavadoras levantando levantando un tubo entonces ancora no había quedado solidado 4 carretera hacia adelante 5 y 3 giran a la izquierda suave 5, 3, vas a sacar todo uno saquen uno para ti un poquito adelante un poquito más adelante 5 5 soy yo y estoy ahí el tubo pesa alrededor de 21 toneladas entonces tenemos 3 descabora hacia el pulizaje 3 ahí Jonathan, las 5 pueden carotear hacia adelante para que se alineen con las manos a la tubería LL otro poquito otro poquito 7 ahí, 5 ahí 5 saque vos, bye hay harta gente grabando ya no haberle pasado mi soledad para que aquí grabara eso ahí otro poquito 3 y 5 van girando a la izquierda 9 2, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 quieto, quieto, quieto un poquito, un poquito a la derecha ahí, ahí quietos otro poquito, un poquito a la derecha 4 y 3 ahí, ahí, ahí quedo, vamos a ver entonces va a ver, va a ver, quieto, 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 quieto así se baja 21 toneladas de puro hierro recuerda que yo les da un sheet y se baja un poquito a la derecha así se baja un poquito Están alineando el tubo con el otro pimpalma Donde se va a soltar Toda la maniobra está coordinada por el aparejador Ahí el supervisor, ingeniero, tubero Bueno, hay varias personas Pero entonces la maniobra Toda la sincronización la manejó el aparejador Que es el que está ya abrete en casco Él nos va diciendo la escadora Y cada escadora tiene su número Le espera que yo esté manejando la número 5 Entonces le van diciendo 1, 5, tal, 3, tal Y la 4, tenemos la 3 La escadora 3, 4 y 5 Aquí también bajamos otro tubo Los tubos de ayer sí eran Eran como 4 tubos Y cada tubo pesa como 2 toneladas 4, mueve un poquito a la izquierda Suavecito 4 de la caterpillar 4, a la izquierda Pelito La excavación es esta Yo la hice y yo también tengo también el video Ahí ya me colocan una guía a soldar muchachos Y esto es hora de ir con ¡Gracias!